El Ayuntamiento de Puebla habilitó el acceso al Banco de Tiro en San Jerónimo Caleras, donde se recibirá el escombro y los desechos que se extraen del sitio, donde explotó este domingo una toma clandestina de gas LP. El Banco de Tiro va a quedar abierto y se estima recibir unos 90 metros cúbicos diarios a partir del proceso de demolición que se empezará, conforme lo indique también, infraestructura y la defensa nacional. Esta es una de las cinco acciones que puso en marcha la comuna como parte de los trabajos de reconstrucción en la zona siniestrada. Se contempla notificar a los habitantes de todo el municipio los puntos que representan un riesgo a la población por su cercanía con la instalación de ductos. Este miércoles inició el recorrido de las brigadas en la zona aledaña al punto de la explosión. Pedimos el respaldo de las instituciones, sobre todo federales, para recorrer tramo por tramo, si es necesario construcción por construcción, en toda la zona norte en donde pasan los ductos de Pemex, en caso concreto este de gas. Se mantiene coordinación con la Secretaría de Infraestructura Estatal para la revisión de viviendas y de esta forma descartar el riesgo a la población. Además, se firmó un convenio con baños públicos de la zona cercana al albergue para que los damnificados cuenten con servicio de aseo personal y se condonará el pago predial a las 128 viviendas dañadas que cuentan con registro catastral. La coordinación entre los dos niveles de gobierno será permanente para identificar y actuar contra aquellos asentamientos irregulares. Y vamos a ver si hay asentamientos de personas, de viviendas en zonas prohibidas. Esto es un asunto ya de asumirlo como algo que tiene que resolverse y por eso vamos por todos los municipios del estado donde hay ductos y donde pueda haber asentamientos irregulares. El gobernador se dijo confiado que Puebla recibirá apoyo de la Federación para los trabajos de reconstrucción en la zona. CED Noticias, Miriam Espinosa.